Hola de nuevo amigos y amigas, vamos por el capítulo 4 que está dividido en varias partes y es un capítulo bastante largo así que haremos más de un vídeo con este capítulo y por eso veis en la miniatura que pone 4.1 y ahora sí pues vamos a empezar con la primera parte Un día después, los Raymond se detuvo en casa de perdita, camino del castillo de Windsor El rubor en el rostro de mi hermana y el brillo de sus ojos me revelaron a media su secreto Con gran contención y haciendo gala de una gran cortesía se dirigió a nosotros y al momento pareció hacerse un sitio en nuestros sentimientos y fundirse con ella y conmigo Me dediqué a observar su fisonomía, que variaba mientras hablaba y que En todos sus cambios se mostraba hermosa La expresión habitual de sus ojos era dulce aunque en ocasiones brillaban con fiereza De piel muy pálida todos sus rasgos hablaban de un gran dominio de sí mismo Su sonrisa agradable Exhibía sin embargo Con frecuencia La curva del desdén en sus labios Labios que a ojos femeninos representaban el mismo trono de la belleza y el amor Su voz Por lo general suave Sorprendía en ocasiones con una nota súbita y discordante Que indicaba que su tono grave habitual era más obra del estudio que de la naturaleza Lleno de contradicciones Inflexible y altivo Amable pero fiero Tierno y a la vez desdeñoso Por algún extraño arte le resultaba fácil obtener la admiración de las mujeres Tratándolas con dulzura o tiranizándolas según su estado de ánimo Pero déspota en todos sus cambios En aquel instante Sin duda Raymond deseaba mostrarse amigable En su conversación se alternaba el ingenio con la hilaridad Y la profunda observación Y pronunciaba todas sus frases con la rapidez de un destello de luz No tardó en conquistar mi distante reticencia Me propuse observarlos a él y a perdita Y tener presente todo lo que había oído en su contra Pero todo parecía tan ingenioso Y tan fascinante Que me olvidé de todo excepto del placer que el contacto con él me proporcionaba Con la idea de introducirme en los círculos políticos y sociales de Inglaterra De los que pronto habría de formar parte Me relató algunas anécdotas Y me describió a muchos personajes Su conversación Rica y entretenida Impregnaba mis sentidos de placer Habría triunfado en todo Menos en una sola cosa Se refirió a Adrian con el tono de absoluto desprecio Que los sabios mundanos vinculan siempre al entusiasmo Percibía que el nubarrón se aproximaba y trataba de disiparlo La fuerza de mis sentimientos No me permitía pasar a la ligera sobre aquel tema sagrado De modo que le hablé con gran aplomo Permíteme declarar Que me siento devotamente unido al conde de Windsor Que es mi mejor amigo y benefactor Reverencio su bondad Coincido con sus opiniones Y lamento amargamente su actual Y espero que pasajera Enfermedad Lo peculiar de su dolencia Hace que me resulte especialmente doloroso Oír que se habla de él en términos Que no son los del respeto y el afecto Raymond respondió Aunque en su respuesta no había nada conciliatorio Comprendí que En su corazón Despreciaba a quienes entregaban a otros ídolos que los mundanos Todo hombre Dijo Sueña con algo Con amor Honor y placer Tú sueñas con la amistad y te entregas a un loco Muy bien Si esa es tu vocación Sin duda estás en tu derecho de seguirla Su pensamiento pareció azuzarlo Y el espasmo de dolor que por un momento atormentó su semblante Sirvió de freno a mi indignación Felices los soñadores Los soñadores Prosiguió Que nadie los despierte Ojalá pudiera soñar yo Pero el largo y luminoso día es el elemento en el que habito El deslumbrante brillo de la realidad invierte En mi caso La escena Incluso el fantasma de la amistad me ha abandonado Y el amor Se le quebró la voz Yo no sabía si el desdén que curvaba sus labios lo motivaba a la pasión que sentía O si había iba dirigido contra sí mismo Por ser su esclavo La narración de este encuentro puede tomarse como muestra de mi relación con los Raymond Nos hicimos íntimos Y los días que pasábamos juntos me permitían admirar más y más sus poderosos y versátiles talentos Que junto con su elocuencia Ingeniosa y sutil Y su fortuna Ahora inmensa Lo convertían en un ser más temido Amado y odiado que cualquier otro en suelo inglés Mi ascendencia Que despertaba interés Si no respeto Mi anterior vínculo con Adrian El favor del embajador De quien había sido secretario Y ahora mi intimidad con los Raymond me facilitaron el acceso a los círculos sociales y políticos de Inglaterra A causa de mi experiencia Al principio me pareció que nos hallábamos en vísperas de una guerra civil Las partes se mostraban violentas Vehementes e inflexibles El parlamento se hallaba dividido en tres facciones Los aristócratas Los demócratas y los realistas Después de que Adrian declarara su preferencia por la república como forma de gobierno Esta formación estuvo a punto de desaparecer Pues se quedó sin jefe Sin guía Pero cuando los Raymond decidió encabezarla Revivió con fuerza Algunos eran realistas por prejuicio y antiguo afecto Y muchos de sus partidarios más moderados Temían por igual la caprichosa tiranía del partido del pueblo Que el despotismo férreo de los acristócratas Más de un tercio de los miembros se agrupaba con Raymond Y la cifra no dejaba de aumentar Los aristócratas Basaban su esperanza en el poder de sus riquezas y en su influencia Y los reformistas En la fuerza de la nación misma Los debates eran violentos Y más violentos aún eran los discursos pronunciados por unos políticos Que se reunían para medir sus fuerzas Se proferían epítetos obrobiosos Se amenazaba incluso con la muerte Las concentraciones del populacho alteraban el orden del país Si no a una guerra ¿A qué otra cosa podía conducir todo aquello? Pero aunque las llamas de la destrucción estaban listas para prender Yo mismo las vi arredrarse Sofocadas por la ausencia de los militares Por la aversión de todos a cualquier forma de violencia Que no fuera la del discurso Y por la amabilidad cordial Y hasta la amistad de los líderes Cuando se reunían en privado Por mil motivos Me sentía atraído a presenciar atentamente el red desarrollo de los acontecimientos Y observaba a cada uno de ellos con extrema ansiedad No podía dejar de constatar que Perdita Y me parecía que él veía con admiración y ternura a la hija de Bernie Y sin embargo Sabía bien que seguía adelante con sus planes de casarse con la supuesta heredera al condado de Windsor Sabedor de las ventajas que el enlace le reportaría Todos los amigos de la reina destronada eran amigos suyos Y no había semana en que no se reuniera con ella en su castillo Yo no había visto nunca a la hermana de Adrian Había oído que se trataba de una joven encantadora Dulce y fascinante ¿Cómo haría para verla? Hay momentos en los que nos asalta la sensación indefilible De que un cambio inminente Para mejor o para peor Va a seguir surgir de un hecho Y Para mejor o para peor Tememos ese cambio y evitamos el hecho Ese era el motivo que me llevaba a mantenerme alejado de aquella damisala de Altacuna Para mí ella lo era todo y no era nada Su nombre Pronunciado por cualquier otro Me sobresaltaba y me hacía temblar El interminable debate sobre su unión con los Raymond Era para mí una verdadera agonía Me parecía que Ahora que Adrian vivía apartado de la vida activa Y de aquella hermosa Idris Víctima seguramente de las ambiciones de su madre Yo debía acudir en su protección Librarla de las malas influencias Impedir su infelicidad y garantizar su libertad de elección Derecho de todo ser humano Pero ¿Cómo iba a hacerlo? Ella misma rechazaría mi intromisión Si lo hacía Me convertiría en objeto de su indiferencia o su desprecio Por lo que mejor sería evitarla No exponerme ante ella ni ante el mundo Representando el papel de un ícaro loco y entregado Un día Varios meses después de mi regreso a Inglaterra Abandoné Londres para visitar a mi hermana Su compañía era mi principal solaz y delicia Y mi ánimo siempre se elevaba cuando pensaba en verla Salpicaba siempre su conversación de comentarios agudos y razonados En su agradable sala Que olía a flores y estaba adornada con magníficos bronces Jarrones antiguos y copias de las mejores pinturas de Rafael Correggio y Claude pintadas por ella misma Yo me deleitaba en la lejanía fantástica del lugar Inaccesible a las ruidosas polémicas de los políticos Y a los vaivenes frívolos de las modas En aquella ocasión mi hermana no estaba sola Reconocía el punto a su acompañante Se trataba de Idris El objeto hasta entonces velado de mi loca idolatría ¿Qué términos de asombro y delicia serán los más adecuados? ¿Qué expresiones he de escoger? ¿Qué flujo suave del lenguaje me permitirá expresarme con más belleza? Con más conocimiento Mejor ¿Cómo? Mediante la pobre unión de unas palabras Podré recrear el halo de gloria que la rodeaba Las mil gracias que perduraban intactas en ella Lo primero que sorprendía al contemplar aquel encantador rostro Era su bondad y sinceridad perfectas El candor habitaba en su frente despejada La simplicidad en sus ojos La benignidad celestial en su sonrisa Su figura alta y esbelta se combaba con gracia como un álamo a la brisa del oeste Y sus movimientos Divinos Eran los de un ángel alado iluminado desde lo alto de los cielos La blancura perlada de su piel estaba salpicada de pureza Su voz parecía el grave y seductor tañido de una flauta Tal vez sea más fácil describirla por contraste He detallado ya las perfecciones de mi hermana Y sin embargo Ella era en todo distinta a Idris Perdita A pesar de amar Se mostraba reservada y tímida Idris En cambio era franca y confiada Aquella se retiraba a sus soledades Para aguarecerse de las decepciones y las heridas Esta avanzaba en pleno día Segura de que nadie podía lastimarla Worsworth Ha comprado a una mujer amada Con dos bellos objetos de la naturaleza Pero sus versos siempre me han parecido Más una expresión de contraste que de similitud Violeta junto a piedra Por el musgo cubierta Medio oculta a la vista Radiante como una estrella Cuando sola en el cielo brilla Esa violeta Era la dulce perdita Que temblaba incluso al asomarse al aire Que se acobardaba ante la observación Y sin embargo A su pesar A la superficie asomaban todas sus excelencias Y pagaba con sus mil gracias El esfuerzo de quienes se acercaban A su jardín solitario Idris era la estrella Esplendor único de la tenue guirnalda Del anochecer balsámico Dispuesta a iluminar Y deleitar al mundo sometido Protegida de toda mancha Por su inimaginable distancia De todo lo que no sea como ella Celeste Y yo hallé esa visión De la belleza en la sala de perdita Inanimada conversación Con su anfitriona Cuando mi hermana me vio Se puso en pie al momento y Tomándome de la mano Dijo Aquí está Solícito a nuestros deseos Este es Lionel Mi hermano Idris también se alzó Y posó en mí sus ojos De luna azul celeste Apenas necesita presentación Dijo con peculiar gracia Contamos con un retrato Venerado por mi padre Que declara al momento Cual es su nombre Bernie Supongo que reconoce el vínculo Y en tanto que amigo de mi hermano Siento que puedo confiar en usted Entonces Con lágrimas en los ojos Y su voz temblorosa Prosiguió Queridos amigos No os parezca extraño Que hoy que os visito Por primera vez Venga a solicitar vuestra ayuda Y os confíe Mis deseos y temores Solo a vosotros Me atrevo a hablar He oído hablar bien de vosotros A espectadores imparciales Y sois amigos de mi hermano Por lo que habéis de ser También amigos míos ¿Qué puedo decir? Si os negáis a ayudarme Estoy perdida Alzó la vista Mientras sus interlocutores Permanecían mudos de asombro Y entonces Como transportada Por sus sentimientos Exclamó Mi hermano Mi amado y desdichado Adrian ¿Cómo hablaros de sus desgracias? Sin duda Ya habréis oído Contar lo que de él se dice Y tal vez habéis creído Esos infundios Pero no está loco Aunque un ángel Descendiera desde los mismos pies Del trono de Dios Para revelármelo Ni así lo creería Ha sido engañado Traicionado Encarcelado ¡Salvadlo! ¡Bernie! Debe hacerlo De con él allí donde se encuentre En el rincón de la isla En que se halle preso ¡Encuéntrelo! ¡Rescátelo de sus perseguidores! Logre que vuelva a ser quien era Pues en todo el mundo No tengo a nadie más A quien amar Su sincera súplica Expresada con tal dulzura Y vehemencia Me llenó de asombro Y comprensión Y cuando añadió Con voz arrebatada Y mirada fija ¿Consiente en asumir la empresa? Yo prometí Sincera y fervientemente Dedicar mi vida y mi muerte A restaurar el bienestar de Adrian Entonces conversamos Sobre el plan que habría de seguir Y abordamos Cómo podríamos dar con su paradero Mientras seguíamos hablando Lo Raymond entró Sin que nadie lo anunciara Y vi que perdida temblaba Y palidecía Y que el rubor se apoderaba De las mejillas de Idris Lo Raymond Debió de sentir gran asombro Al presenciar nuestro cónclave O con gran turbación Mejor dicho Pero no permitió Que nada de ello aflorara Su gesto Saludó a mis acompañantes Y se dirigió a mí Con gran cordialidad Idris pareció quedar suspendida Unos instantes Y entonces Con suma dulzura Dijo Los Raymond Confió en su bondad Y en su honor Esbozando una sonrisa altiva Él inclinó la cabeza ¿De veras confía en ellos? Lady Idris Preguntó Ella trató de leerle El pensamiento Antes de responderle Con dignidad Como guste Sin duda Siempre es mejor No comprometerse A ocultar nada Discúlpeme Dijo él Si la he ofendido Tanto si confía en mí Como si no Haré todo lo que esté En mi mano Para cumplir sus deseos Sean cuales sean Idris le dio las gracias Con una sonrisa Y se levantó Para marcharse Los Raymond Solicitó su permiso Para acompañarla Al castillo de Windsor A lo que ella Consintió Salieron juntos De la casa Mi hermana y yo Nos quedamos allí Como dos necios Que imaginan Que han encontrado Un tesoro de oro Hasta que la luz del día Les convence De que no era Sino plomo Dos moscas tontas Y sin suerte Que Jugando con los rayos Del sol Se ven atrapadas En una telaraña Me apoyé En el alféizar De la ventana Y observé Aquellas criaturas gloriosas Hasta que se perdieron En el bosque Solo entonces Me volví Perdita No se había movido Los ojos Clavados en el suelo Pálidas las mejillas Los labios Los labios muy blancos Rígida e inmóvil Seguía sentada La zozobra impresa En todos sus gestos Algo asustado Hice ademán De tomarle De la mano Pero ella Temblando Retiró la suya Esforzándose Por componer El semblante Traté De que me hablara Ahora no Replicó Y no me hables Tú tampoco Querido Lionel No puedes Decir nada Porque no sabes Nada Te veré Mañana Hasta entonces Adiós Se puso en pie Para ausentarse Se dirigió A la puerta Y al llegar A ella Se detuvo Y apoyándose En el quicio Como si el peso De sus pensamientos Le hubiera privado De la fuerza Para sostenerse Por sí misma Añadió Es probable Que Lord Raymond Regrese Le dirás Que me disculpe Hoy Pues no me siento Bien Si lo desea Lo recibiré Mañana Y también A ti Será mejor Que regreses A Londres Con él Allí podrás Iniciar Las averiguaciones Sobre el conde De Windsor A las que te has Comprometido Y mañana Puedes volver A visitarme Antes de proseguir Tu viaje Hasta entonces Me despido Le costaba hablar Y al terminar Emitió un profundo Suspiro Con un movimiento De cabeza Acepté Lo que me proponía Me sentía Como Si desde el orden Del mundo sistemático Hubiera descendido Hasta el caos Oscuro Opuesto Ininteligible Que Raymond Pudiera casarse Con Idris Me resultaba Más intolerable Que nunca Y aún así Mi pasión Gigante Desde el momento Mismo De su nacimiento Era demasiado Extraña Indómita Impracticable Como para sentir Al instante La tristeza Que había Percibido En perdita ¿Cómo Debía actuar? Ella no me había Confiado Lo que sucedía A Raymond No podía pedirle Explicaciones Sin arriesgarme A traicionar Lo que tal vez Fuera Su secreto Más preciado Al día siguiente Sabría la verdad Y mientras Me hallaba Ocupado En aquellos Pensamientos Lo Raymond Regresó Preguntó Por mi hermana Y yo le transmití Su mensaje Entonces Me preguntó Si me disponía A regresar A Londres Y me invitó A acompañarle Yo acepté Parecía pensativo Y permaneció En silencio Durante gran parte Del trayecto Debes disculpar Que me halle Tan abstraído Dijo al fin Lo cierto Es que La moción De Ryland Se presenta Hoy mismo Y estoy considerando Cuál Ha de ser Mi respuesta Ryland Encabezaba El partido Popular Se trataba De un hombre Muy obstinado Y a su manera Muy elocuente Se había salido Con la suya En su intento De presentar A votación Una ley Que se convirtiera En traición Cualquier plan Para alterar El estado Del gobierno Inglés Y las leyes Vigentes De la república Ese ataque Iba dirigido Contra Raymond Y sus maquinaciones Encaminadas A la restauración De la monarquía Raymond Me pidió Que le acompañara Al parlamento Esa noche Recordé Que debía Recabar Información Sobre Adrian Y Consciente De que la misión Me llevaría Mucho tiempo Me disculpé Entiendo Dijo Mi acompañante Y yo mismo Voy a liberarte De lo que te impide Acompañarme Sé que pretendes Averiguar El paradero Del conde De Windsor De modo Que yo mismo Te diré Que se encuentra En casa Del duque De Azol En Dunkelt Durante Las primeras Fases De su trastorno Se dedicó A viajar De un lugar A otro Hasta que Al llegar Aquel romántico Refugio Se negó A abandonarlo Nosotros Lo dispusimos Todo De acuerdo Con el duque Para que pudiera Quedarse allí Me dolió El tono Insensible Con que me Facilitó La información Debo Agradecerte El dato Le respondí Fríamente Que ha de Serme De utilidad Lo será Bernie Dijo Él Y si Perseveras En tu Empeño Yo mismo Te facilitaré El camino Pero antes Te pido Que presencias El combate De esta noche Y el triunfo Que estoy A punto De obtener Si me Permites Que así Lo exprese Aunque temo Que esa victoria Sea una derrota Para mí ¿Qué puedo Hacer? Mis mayores Esperanzas Parecen estar A punto De materializarse La reina Me concede A Idris Idris Es del todo Incapaz De asumir El título De conde Y el condado En mis manos Se convierte En reino Por el dios De los cielos Que es cierto El exiguo Condado De Windsor No basta A quien heredará Los derechos Que pertenecerán Para siempre A la persona Que los posea La condesa No olvidará Nunca Que fue reina Y no soporta Dejar a sus hijos Una herencia Tan exigua Con su puder Y mi ingenio Reconstruiremos El trono Y la corona Real Ceñirá Esta frente Puedo hacerlo Puedo Casarme Con Idris Cayó Súbitamente El semblante Oscurecido De pronto Y su gesto Cambió Movido Por su pasión Interna ¿Y Lady Idris Te ama? Le pregunté ¿Qué pregunta? Exclamó El entre risotadas Me amará Por supuesto Como yo La amaré A ella Cuando estemos Casados Pues empezarás Esta tarde Observé Yo Irónico Normalmente El matrimonio Se considera La tumba Del amor No su cuna De modo Que estás A punto De amarla Pero todavía No la amas No me sermonés Lionel Cumpliré Mi deber Con ella No lo dudes El amor Contra él He de proteger Mi corazón Sacarlo De su fortaleza Rodearlo Con barricadas La fuente Del amor Debe dejar De fluir Sus aguas Han de secarse Y todas Las ideas Pasionales Que dependen De él Han de perecer Me refiero Al amor Que me gobernaría A mí No al que Yo pueda Gobernar Idris Es una joven Amable Dulce Y hermosa Es imposible No sentir Afecto Por ella Y el que yo Le tengo Es sincero Pero no me hables De amor De ese tirano Que somete Al tirano El amor Hasta ahora Mi conquistador Es hoy Mi esclavo El fuego Hambriento La bestia Indomable La serpiente De afilados Colmillos No 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 quiero Que es saber Nada de ese amor Y dime Lionel Consientes tú Que me case Con la joven Posó sus ojos Vivaces en mí Y mi corazón Incontrolable Dio un vuelco En mi pecho Le respondí Con voz sosegada Aunque la imagen Que mis palabras Conformaban Careciera De todo sosiego Nunca Jamás Consentiré Que Lady Idris Se una alguien Que no la ama Porque la amas tú Puedes ahorrarte La burla Yo no la amo No me atrevo Al menos Prosiguió él Altivo Ella no te ama A ti No me casaría Con una soberana A menos que supiera Sin duda Que su corazón Es libre Pero Lionel La palabra Reino Es poder Y los términos Que componen El estilo De la realeza Se presentan Con sonidos amables ¿Acaso no eran reyes Los hombres Más poderosos De la antigüedad? Alejandro Lo era Salomón El más sabio Entre los hombres Lo era también Napoleón Fue rey César murió En su empeño De llegar a serlo Y Cromwell El puritano Y asesino De un monarca Aspiraba A la corona El padre De Idris No ostentó El cetro De Inglaterra Ya roto Pero yo Devolveré A la vida El árbol caído Uniré Sus piezas Separadas Y lo ensalzaré Por sobre Todas las flores Del campo No debe extrañarte Que te haya revelado Libremente El paradero De Adrian No supongas Que soy malvado O que estoy tan loco Como para fundar Mi soberanía Sobre un fraude Y menos Si la verdad O la falsedad Sobre la locura Del conde Puede saberse Tan fácilmente Yo mismo Acabo de estar Con él Antes de decidir Mi matrimonio Con Idris He decidido Ir a verle Una vez más Para dilucidar Si su restablecimiento Resulta probable Pero su locura Es irreversible Aspiré hondo No te rebelaré Prosiguió Raymond Los detalles De su melancolía Tú mismo Los verás Y juzgarás A partir de ellos Aunque me temo Que esa visita Que a él Va a serle Del todo inútil Ha de causarte A ti un sufrimiento Insoportable A mí me ha afectado Grandemente A pesar de que Se muestra Correcto y amable Aun habiendo Perdido la razón Yo no lo venero Como lo veneras tú Y sin embargo Renunciaría A toda esperanza De alcanzar la corona Y a mi mano derecha Por verlo a él En el trono Su voz Expresaba Una compasión Profunda Eres un enigmático Ser Exclamé ¿A dónde Te conducirán Tus acciones? En todo ese Laberinto De intenciones En el que Pareces perdido Ciertamente ¿A dónde? A una corona A una corona De oro Y piedras Preciosas Espero Y sin embargo No me atrevo A confiar En alcanzarla Y aunque sueño Con una corona Y despierto Pensando en ella Una vocecilla Diabólica No deja De susurrarme Que lo que busco No es más Que el sombrero De un loco Y que si fuera listo Lo que haría Sería pisotearla Y tomar En su lugar Lo que vale Por todas Las coronas De oriente Y las presidencias De occidente ¿A qué te refieres? Si me decanto Por ello Lo sabrás Por el momento No me atrevo A hablar Ni siquiera A pensar en ello Permaneció De nuevo En silencio Unos instantes Y de nuevo Tras una pausa Volvió A hablarme Entre risas ¿Cuánto no era La burla La que inspiraba Su regocijo? Cuando era Una alegría Sincera La que iluminaba Sus gestos Con expresión Feliz Su belleza Divina Se apoderaba De todo Bernie Prosiguió Mi primera acción Cuando me convierta En rey De Inglaterra Será unirme A los griegos Tomar Constantinopla Y someter Toda Asia Pretendo Pretendo Ser guerrero Conquistador El nombre De Napoleón Se inclinará Ante el mío Los más entusiastas En lugar de visitar Su tumba rocosa Y exaltar Los méritos De los caídos Adorarán Mi majestad Y magnificarán Mis ilustres hazañas Yo escuchaba Raymond Con vivo interés Podía no hacerlo Ante alguien Que parecía Gobernar la tierra Con su imaginación Y que sólo Se arredraba Cuando trataba De gobernarse A sí mismo De su palabra Y voluntad Dependía Mi felicidad El destino De todo Lo que me era querido Me esforzaba Por adivinar El significado Oculto De sus palabras No mencionó A Perdita Y sin embargo No me cabía duda De que el amor Que sentía por ella Era el causante De las dudas Que mostraba ¿Y quién era Más digna De amor Que mi hermana? Aquella mujer De nobles pensamientos ¿Quién Merecía La mano De ese autoproclamado Rey Más que ella Cuya mirada Pertenecía A una reina De naciones Que lo amaba Como él La amaba A pesar de ello La decepción Asfixiaba La pasión De Perdita Y la ambición Libraba Un duro combate Con la de Raymond Acudimos juntos Al parlamento Aquella noche Raymond A pesar de saber A pesar de saber Que sus planes Y ideas Se discutirían Y decidirían Durante el debate Previsto Se nos habla A negre Y despreocupado Un rumor Como el causado Por diez mil Panales De abejas Tumbadoras Nos sorprendió Cuando entramos En el salón Del café Corrillos Corrillos De políticos De expresión Nerviosa Conversaban Con voz Grave Y profunda Los miembros Del partido Aristocrático Formado Por las personas Más ricas Influyentes De Inglaterra Parecían Menos alterados Que los demás Pues la cuestión Iba a discutirse Sin su intervención Junto a la chimenea Se hallaban Raylan Y sus partidarios Raylan Era un hombre De origen incierto E inmensa fortuna Heredada De su padre Que había sido Fabricante De joven Había sido testigo De la abdicación Del rey Así como De la unión De las dos cámaras La casa De las lores Y la de los comunes Había simpatizado Con aquellos Movimientos populares Y había dedicado Su vida Y sus esfuerzos A consolidarlos Y extenderlos Desde entonces La influencia De los terratenientes Había aumentado En un primer momento Raylan No observaba Con preocupación Las maquinaciones De los Raymond Que atraían A muchos De sus oponentes Pero las cosas Estaban llegando Demasiado lejos La nobleza Empobrecida Reclamaba El retorno De la monarquía Considerando Que ello Les devolvería Su poder Y sus derechos Perdidos El espíritu El acto El acto De esa noche Demostraría Si eran mayoría Añoraban El oropel Y el boato De la realeza Raylan Raylan Se alzaba Congregándose A su alrededor A su alrededor Contaron Cuántos Y cada uno Expuso Los motivos Que les llevaban A pensar Que su número Aumentaría Pues este O aquel miembro No había mostrado Aún Sus preferencias Tras dar Por concluidos Ciertos asuntos Menores En la cámara Los líderes Tomaron asiento En sus respectivos Puestos El clamor De voces Proseguía Hasta que Cuando Raylan Se puso en pie Para tomar La palabra Se hizo un silencio Tan absoluto Que podían oírse Hasta los susurros Todos los ojos Se clavaron En él Que Sin ser agraciado Resultaba Imponente Yo Aparté La vista De su rostro Severo Y la posee En el De Raymond Que Velado Por una sonrisa Ocultaba Su preocupación Con todo Sus labios Temblaban Ligerísimamente Y su mano Se aferraba A intervalos Con fuerza Al banco En que se sentaba Lo que hacía Que sus músculos Se tensaran Y destensaran Raylan Inició Su discurso Ensalzando Al estado Del imperio Británico Refrescó La memoria De los asistentes Sobre los años Pasados Las tristes Contiendas Que En tiempos De sus padres Habían Llevado Al país Al borde De la guerra Civil La abdicación Del difunto Rey Y la fundación De la república Que pasó A describir Expuso Que Inglaterra Era más Poderosa Sus habitantes Más valerosos Y sabios Gracias a la libertad De que gozaban Mientras hablaba Los corazones Enchían De orgullo Y el rubor Teñía Las mejillas De quienes Recordaban Que allí Todo el mundo Era inglés Y que apoyaba Y contribuía Al feliz estado De las cosas Que ahora Se conmemoraba El fervor De Ryland Aumentó Y Con ojos Encendidos Y voz Apasionada Siguió relatando Que había un hombre Que deseaba Alterar todo aquello Y devolvernos A nuestros días De impotencia Y contiendas Un hombre Que osaba Arrogarse El honor Que correspondía A quien demostrara Haber nacido En suelo inglés Y situar Su nombre Y su estilo Por encima del nombre Y el estilo De su país En ese momento Me fijé En que el rostro De Ryland Mudaba de color Apartó La vista Del orador Y la clavó En el suelo Los asistentes Dejaron De observar A Ryland Para mirarlo A él Aunque sin dejar De oír La voz Que atronaba Su denuncia Y llenaba Sus sentidos La gran franqueza De sus palabras Le confería Autoridad Todos sabían Que decía La verdad Una verdad Conocida Aunque no Reconocida Arrancó la máscara Que ocultaba La realidad Y los propósitos De Raymond Que habían avanzado Hasta entonces Agazapados En la penumbra Asomaron Como un ciervo Asustado Acorralado Evidente El cambio De su gesto Para quienes Lo miraban Ryland Acabó declarando Que todo intento De restablecer El orden Del poder real Debía ser Declarado Traición Y traidor A quien persiguiera El cambio De la forma De gobierno Vigente Al término De su intervención Los asistentes Estallaron En vítores Y aplausos Una vez Defendida Su moción Lo Raymond Se puso En pie Inexpresivo La voz Melodiosa Sus maneras Delicadas Su gracia Y su dulzura Semejantes Al tañer De una flauta Que llegara Tras la voz Poderosa De su adversario Que atronaba Como un órgano Dijo Alzarse Para hablar A favor De la emoción Del honorable Miembro Aunque deseando Introducir Una ligera Enmienda No dudó Él también En recordar Los viejos Tiempos En conmemorar Las luchas De nuestros Padres Y la abdicación De nuestro Rey Con gran Nobleza Y generosidad Dijo Nuestro Ilustre Y último Soberano De Inglaterra Se había Sacrificado Por el bien Aparente De su país Y se había Despojado De un poder Que sólo Podía mantener A costa De la sangre De sus súbditos Y esos súbditos Suyos Que ya no lo eran Sus amigos E iguales En señal de gratitud Habían concedido Ciertos favores Y distinciones Y distinciones A él Y a su familia A perpetuidad Se les entregó Una espaciosa Finca Y se les reconoció El rango Más elevado Entre los pares De Gran Bretaña Sin embargo Podía conjeturarse Que no habían olvidado Su antigua herencia Y era muy duro Que su heredero Sufriera Del mismo modo Que cualquier otro Pretendiente Si trataba De obtener De nuevo Lo que por herencia Le pertenecía No es que él Opinara Que hubiera De favorecerse Semejante intento Lo que afirmaba Era que un intento Semejante Resultaría venial Y que si el aspirante No llegaba A declarar la guerra Ni a izar una bandera En el reino Su falta Debía tomarse Con cierta indulgencia Por lo tanto En su enmienda Proponía Que la ley Contemplase Una excepción A favor De cualquier persona Que reclamara El poder soberano Para los condes De Windsor Raymond No concluyó Su intervención Sin pintar Con colores vivos Y brillantes El esplendor De un reino En oposición Al espíritu comercial Del republicanismo Afirmó Que todo individuo Amparado Bajo la monarquía Inglesa Era Como lo era Ahora Capaz De alcanzar Alto rango Y poder Con una única Excepción El cargo De máximo Gobernante Un rango Más alto Y más noble Del que podía Ofrecer Una comunidad Timorata Y dedicada Al trueque ¿Merecía la pena Sacrificar tanto Para evitar Apenas Aquella excepción? La naturaleza De la riqueza Y la influencia Reducía forzosamente La lista De candidatos A unos pocos Entre los más ricos Y podía Y podía temerse Que el mal humor Y el descontento Causados por esa lucha Que se repetía Cada tres años Contrarrestaran Las ventajas Objetivas No puedo Dar constancia Exacta De las palabras Y los elegantes Giros del lenguaje Que daban vigor Y convicción A su discurso Su ingenio Y su gracia Sus maneras Tímidas Al principio Se tornaron firmes Y su rostro cambiante Se iluminó Con un brillo Sobrenatural Su voz Variada Como la música Causaba Como esta El encantamiento De quienes Lo escuchaban Sería inútil Reproducir El debate Que siguió Su arenga Los partidos Pronunciaron Sus discursos Que revistieron La cuestión De jerga Y ocultaron Su simple Significado Tras un viento De palabras Tejidas La moción No fue aprobada Ryland Se retiró Presa De una mezcla De cólera Y de sazón Y Raymond Feliz Y exultante Se retiró A soñar Con su futuro Reino Y aquí Hemos terminado Esta primera parte Del capítulo Cuatro Que es algo Que me sorprende Por cierto Que esta mujer Mary Shelley Estuviera escribiendo Bueno Escribiera este libro Un poco así Con debate Entre República Y monarquía Que creo Que en el Reino Unido No es algo Que se dé Creo que son todos Muy monárquicos Y por eso Me sorprende un poco Y más además Sobre todo En aquella época Digamos Y además Otra cosa Que me llama la atención Es que no es Como en otros libros Así que hablan De ciencia ficción Sobre un futuro Del planeta En el que también Comentan cosas De una tecnología Futura Digamos Aquí no ha hecho Nada No ha dicho Nada Al respecto De ningún tipo De tecnología Que ella pudiera pensar Que tendríamos En esa época Que es 2070 Así que bueno Curioso también No sé Que vosotros Que opináis A ver si me dejáis Salgo en los comentarios Y bueno Nos veremos pronto En la segunda parte Espero que lo hayáis disfrutado Hasta luego